Hablemos de celebrar los resultados que tienes hasta este momento y cómo eso contrasta con la dichosa costumbre de estarte dando palos por lo que te falta, en estarte obsesionando por ese pedazo medio vacío del vaso, en vez de ponerle atención a la parte que está media llena. Y de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz, te va a la bienvenida al episodio 981. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a viernes de celebración, viernes 11 de febrero del 2022, hace un mes que cumplía año. ¡Oh my God! ¿Cómo estás tú? Hoy estoy en la vibra de los viernes, en el mode, en el flow de celebración. ¿Y qué estoy celebrando en el día de hoy? Bueno, de por sí, los viernes me gusta celebrar, aunque no hay un motivo, pero hoy específicamente estoy celebrando, número uno, las primeras ventas que ocurrieron esta semana de estudiantes de mis programas que se estrenaron, estrenaron sus plataformas por primera vez, intercambiaron dinero por productos, dinero por servicios. También estoy celebrando a esas como tú que llevan rato en el proceso de validar su idea de negocio, de darle vuelta a ver si su propuesta funciona o no, o que incluso se han retractado un pasito de una idea que en verdad no estaba haciendo mucho sentido, pero ahora están tratando una segunda idea o una tercera y esa sí está vendiendo y esa sí está generando clientes. Así que tengo esas dos celebraciones, pero ¿sabes qué también celebro? Siendo honestamente, siendo honesta contigo, que hoy me veo viviendo una vida bien parecida a la que soñaba hace cinco años. Oye, hace cinco años, te estoy hablando 2017, 18, 19, 20, 19, 22, 2017, para la fecha que pasó el huracán María por Puerto Rico. ¿Dónde tú estabas? Año 2017, ¿dónde tú estabas? Yo estoy celebrando, ¿verdad? Que estoy teniendo una vida muy parecida a la vida que yo soñaba en el 2017, pero como yo no vengo aquí a hablar de mí, yo vengo a hablar de ti, yo quiero saber dónde tú estabas en el 2017. Parate un momentito y haz cuentas regresivas. 2017, incluso antes de que pasara el huracán María por Puerto Rico, si es que vivías aquí. Porque yo sé que tú estás a lo mejor en España, estás a lo mejor en Colombia, estás quizás en México, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Dónde tú estabas en el 2017? O sea, ¿dónde trabajabas? ¿En qué situación estaba tu vida? ¿Ya tú estabas embarazada? ¿Tú estabas en un empleo y te mudaste para otro? ¿Qué estaba pasando en tu vida en esos momentos? ¿Y qué tiene que ver eso con la conversación que estamos teniendo hoy? Que en verdad quiero que te hagas consciente del impacto que tienen las decisiones que haces, las decisiones que tomes en un momento dado, lo que impacta los próximos 3 a 5 años de tu vida. Las decisiones que tú tomaste en el 2017 se están viendo hoy. No es el año pasado, no es el año después, es a 3, a 4, 5 años después de haberte hecho esa visualización. Si tú pensaste que tu vida no tenía ningún sentido, que esa idea de negocio no iba para ningún lado y paraste tu proyecto, bueno, pues 5 años después tú estás en un lugar diferente. Cuando yo te digo que me celebro hoy, lo digo de forma simbólica, pero en verdad bien literal, yo me encuentro en estos momentos en la habitación de un hotel, grabando mi episodio a punto de acostarme a dormir y estoy muy consciente de que estoy en un lugar, en un momento dado de la vida en que si yo hubiera seguido el ritmo, el rumbo por el que yo iba, cuando yo sabía que no quería ser empleada toda la vida, vamos a hablar claro, cuando yo sabía que no quería ser empleada, pero no estaba haciendo nada al respecto, más que pensar en salir huyendo, pero no estaba construyendo nada. En esa época yo recuerdo fantasear, ¿verdad? Hace años, más de 5 años, 6, 7, 8, 9 años, yo fantaseaba con esa idea de contra si yo viviera de mi negocio, si yo fuera la dueña de mi tiempo, qué yo haría un jueves, qué yo haría un viernes. Ahora mismo yo estoy de viaje, me encuentro en el estado de Idaho, en Estados Unidos, vine solamente a la boda de una amiga, voy a estar en la boda, me voy al otro día, no pasa nada, la vida continúa, pero en otro momento de mi vida, una invitación como esta de alguien tan importante para mí, yo hubiera tenido que decir que no, o no tengo el budget, o como dependo de que el jefe o la jefa me apruebe el viaje o las vacaciones, pues mi vida está a la merced de lo que ha decidido un jefe, pues es muy posible que yo no estuviera aquí, pero no es el hecho de estar aquí porque este no es, con toda honestidad, es bello, pero no está en mi bucket list, o sea, yo no te puedo decir que yo tenía como sueño de mi vida venir al estado de Utah o al estado de Idaho, no, sucedió porque vine para una boda, pero lo que sí estaba en mi lista, lo que sí estaba en mi bucket list era que yo pudiera cualquier día de la semana, no importaba si era viernes, si era lunes, si era miércoles, agarrar un avión, moverme para donde yo quisiera, y que eso no impactara ni los resultados de mi desempeño, ni la situación financiera, que no impactara nada. Claro, yo no pude hacer eso a los dos meses de renunciar, yo no pude hacer eso a los tres o cuatro meses después de empezar mi negocio, lo pude empezar a hacer después, pero cuando yo veo que en el 2022 yo estoy pagando el precio o recogiendo los resultados de lo que yo decidí hacer en el 2017, en el 2016, en el 2018, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, estoy en espíritu de celebración y no porque yo sienta que yo me merezca nada, es el hecho de que, wow Marisa, no se supone que estés en el sitio donde estás ni haciendo lo que estás haciendo, se supone que te hayas quedado haciendo lo que otros esperamos que tú hicieras, ¿verdad? Y tuvieras otro tipo de resultado. Así que yo te voy a invitar, querida amiga que me estás escuchando ahí al otro lado, que te empieces a plantear cuál es la historia que tú quieres contar en el 2027. En el 2027 vamos a haber pasado cinco años del 2022. ¿Qué historia tú quieres contar? ¿De qué tú quieres estar hablando en esa etapa de tu vida? ¿Qué edad vas a tener? ¿Qué edad van a tener tus hijos? ¿Cómo te gustaría vivir? No estoy diciendo cuánto te gustaría facturar, no estoy diciendo cuánto trabajo quieres tener. ¿Cómo quisieras vivir? ¿Cómo quisieras vivir? Y de eso, ¿verdad? De lo que te quiero hablar en el día de hoy, es importante que te centres en lo que tú quieres construir y pongas tu atención en esa dirección, porque en el camino de emprender, en el camino de renunciar, hay momentos en los que te vas a sentir como que, ¿qué mierda es esta? ¿Qué porquería es esta que está pasando en mi vida? Tienes que saber lo que quieres, porque en los momentos críticos, cuando hay que tomar decisiones de me quito, me añado, digo que sí, digo que no, es importante que tengas plena conciencia de qué rayos tú quieres. Tu mentora no te puede decir lo que tú quieres. Tu mamá, tu papá, no son los llamados a decirte lo que tú quieres. Tú eres, amiga, tú, escúchame bien, que me estás oyendo ahí al otro lado y crees que estoy hablando con otra persona. Tú eres la llamada a decidir cómo es que quieres vivir. Tú eres la llamada a decidir cómo es la relación que quieres construir a nivel de pareja, a nivel de familia, ¿verdad? A distintos niveles, a nivel de amiga o de amigo. Entonces, con esto, en verdad, un episodio corto, la reflexión que te quiero dejar hoy es, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quisieras manifestar en los próximos cinco años? ¿Qué te tienes que poner a trabajar en eso hoy? No es el mes que viene, no es el lunes que viene, es hoy. Sí, deja de estar esperando que el tiempo pase, ¿ok? Y by the way, gracias a todas las que me escribieron que el chancletazo se cunda en la emoción. Estoy haciendo un sondeo improvisado porque he recibido muchos feedbacks de que yo debo hacer una sesión o en el podcast o en el live de Instagram que se llama El Chancletazo de Marisa. Y he recibido tantos mensajes que me he tenido que reír también. Así que con esto te dejo si tú quieres que yo haga una sesión especial donde le de dos o tres jaloncitos de oreja a ustedes, al otro lado. Solamente tienes que mandar un mensaje de texto por Instagram al DM escribiéndome, secundo la emoción. O, hashtags, El Chancletazo de Marisa. Y quiero que sepas que esta información se la inventaron ustedes. Yo no tenía planes ni agenda de hacer esto, pero es lo que me están pidiendo. Así que vamos a ver si amerita con el quórum que yo haga una serie especial o un contenido especial sobre esta temática, ¿ok? Que tengas un lindo fin de semana. Gracias por estar del otro lado con esto. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.